Reciban un especial saludo desde la población cafetera, donde el gobierno municipal de San Calixto, en coordinación con diferentes comunidades, siguen implementando medidas de prevención y control en esta localidad, con la finalidad de evitar la propagación y contagio de la pandemia coronavirus COVID-19. En el día de hoy hemos realizado el proceso para la contratación de ayudas en mercados para nuestros queridos y apreciados adultos mayores, ya que es la población más vulnerable a este virus, y nuestro compromiso y el de todos es protegerlos. Asimismo, para adquirir implementos de protección como tapabocas, antibacterial, guantes, con el fin de mitigar el riesgo de contagio en nuestra población. Actividades que hemos venido realizando en coordinación con la Oficina de Salud Pública. En articulación con Fuerza Pública, Policía Nacional y Ejército Nacional, se trabaja realizando los diferentes controles y tratando de hacer cumplir el Decreto 457 Presidencial, donde declara el agilamiento social. Asimismo, por iniciativa de las comunidades y las juntas de acción comunal, se están implementando medidas de autocontrol y puntos en las diferentes entradas del municipio y en los diferentes sectores rurales, para evitar la entrada de personas que provienen de diferentes ciudades del país. Asimismo, las comunidades están instalando en las entradas del municipio puestos de prevención y control para las personas que ingresan al municipio. Se ha realizado fumigación en todo el casco urbano y a todos los vehículos que entran y salen del casco urbano, se les realiza la respectiva fumigación. Asimismo, el transporte público se encuentra funcionando a media marcha, ya que el transporte que está saliendo y entrando al municipio solamente lo puede hacer con carga y con productos de abastecimiento. No se permite el transporte de pasajeros. Esa es la situación que tenemos en el municipio. Líderes comunales de los diferentes barrios de la cabecera municipal y juntas de acción comunal de esta localidad continúan organizándose, implementando y adoptando las diferentes medidas de control y prevención en esta población. Su principal fin es velar por la salud y el bienestar de las familias sancalixtenses.